¿Y cómo están mis pequeños gamers de 30, 40, 50, 60 y 100 añitos de la vieja escuela? Continuamos con la saga de Marvel Superhéroes. Ya estamos en la parte final de los jugadores visibles. Y digo visibles porque ya saben que hay 3 ocultos. Anita la huerfanita, Mr. Doom y Thanos. Pero eso me vamos a sacarlo una vez terminado con los jugadores. Esta vez vamos a pasarlo con Psylocke. Una de las dos damas que conforman el juego. Voy a hacer jugar más o menos gente, no les voy a mentir. Pero es bien habilidosa, sus combinaciones se me hacen muy fáciles. ¿Ven? Después de 25 años, miren. Es como manejar bicicleta, recuerdo todo. Ni siquiera he practicado con ella. Ni siquiera he practicado con ella gente. ¿Para qué no les voy a mentir? Yo cuando practico digo, sabes que he practicado un par de capítulos. Pero no, con ella no. Con ella es como manejar bicicleta. Nunca te olvidas. Para mí, uno de los jugadores más equilibrados que hay en el juego. Su velocidad para mí es perfecta. Sus golpes son rápidos y quitan energía considerable. Oye. Tiene más de un especial. Juego perfecto para mí. Como ven, sus combinaciones para mí es algo intuitivo. Bien, con la arañita, con la arañita. Vamos a ver araña, ahora sí. Ya no tengo un jugador pesado. Salta, salta, salta araña, salta, salta. Vamos a superar, hermano. ¡Eh! ¡Velocidad! ¡Velocidad al máximo! ¡Ay! Me agarró. ¡Oh! ¡No lo agarré! ¡Mira qué suerte! ¡Qué suerte! ¡No lo digo alcanzar! ¡Ah! ¡Me va a ganar! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Bien! ¡Casi! ¡Casi me da la gente! ¡Estuvo a punto! ¡Qué bien se siente jugar un jugador equilibrado! ¡Eh! ¡No! ¡Oye! ¡Toma desgraciado! ¡Toma desgraciado! ¡Les dije que este es un jugador equilibrado! ¡Una jugadora equilibrada! ¡Su reacción de golpe después de la corrida también es perfecto para mí! ¡Ven acá! ¡Venga acá! ¡La más perfecta para mí! ¡Reacción totalmente intuitiva para mí! A ver qué batalla nos da Capitán América, ¡Captán América! ¡Oye, qué! ¡Caramba! Hay una patada que resbala hacia adelante, a ver, esta creo que es, ¡Ah, esa es! ¡Ah, me salió! No me salió, no me salió. ¡Ah, esa no me la sabía! ¿Cómo hizo para que pase a través de él? ¡Qué rata! Vamos a medirlo, vamos a medirlo nada más. ¡Ah! ¡Midiendo, midiendo nada más! ¡Ah! 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 No me aguanto eso. ¡K.O.! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo creo que es intuitivo sus combinaciones para mi gente, porque es, puñete pequeño, patada pequeña, puñete medio, patada media, puñete fuerte, patada fuerte, abajo, abajo y puñete fuerte para levantarla hacia arriba. Así es. Por eso es lo que se me es más intuitivo de ella. O más fácil de recordar, creo. Creo. ¡Five! Avanzo al otro lado. ¿Ven? Aparece con su espalda, pero tiene que caerle el golpe. ¡Oh, yeh! ¿Qué? No le agarró de lleno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo le agarró bien? ¿Ven cómo se pasa por debajo? No necesita cubrirse, simplemente correr y pasar debajo del rayo del enemigo No, no me vas a agarrar No me vas a agarrar Ya, se acabó No, esas no eran las maiposas Bien, casi, casi pierdo, casi pierdo Psylocke Wings Una de las dos únicas damas del juego Envader Fly, dice, ¿no? Envader Fly, dice, ¿no? Algo así, dice Mariposa, algo así, dice Oye, no, 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 no Salta Esta era Esta era de antes para ganarle, pero no me salió Pero no sé, ¿eh, vejo? Ahí Adiós ¡Qué suerte! Le tengo un agarrón y no Me volteó el partido, gente Muy jugado Muy bien jugado Muy bien jugado No Toma desgracia KO Zylor Wyn Tiene buen durazno gente Pain es un excelente maestro Pain es miedo o terror Pain no? Pain ¿Qué cosa era? Miedo, Terror Algo asi es Biderfly No se deja No se deja No se deja No aguanto Snow Swap No me sales especial Caramba No se deja No se deja No se deja No se deja Oye Oye Que suerte No la agarro No se deja No se deja No se deja No se deja No No se deja Bien Silent Wings Como les sigue diciendo a gente sobre el tema pasado De como veo yo a los jugadores Como les digo, yo soy el jugador Normal, así como ustedes El jugador estándar que se divierte Con el juego, si le interesa Sigue o si no, no Pero si el juego es realmente interesante Y tiene buenas cosas para desbloquear O descubrir Paso al modo experto A jugarle hasta el último Porcentaje Del juego Paso al modo experto A jugarlo todo Hasta el 100% A jugar A jugar A jugar No, super armo A escapar, a escapar Nada más No, Power Up Peor todavía Oye Ahora sí Oye No me dejó No me dejó ser mi especial No le quito casi nada Me mató Me mató Me mató Me mató No, super armo No me mató 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 Me mató ¡Bandita sea! ¡Bandita sea! ¡Bandita sea! ¡Bandita sea! no, maldita sea bien, ah, dije, le agarre miren cuánto me quedó de un solo golpe, casi la mitad de un solo golpe que abusivo salta, salta, salta ah, ya fue ya oh, me volteó, maldita sea, me volteó el partido no seas rata me ha calculado bien, ah y otra vez ese maldito tren, justo cuando estoy grabando se lo puse a pasar ese tren si es que lo escuchan, gente KO gente, es que vivo al costado de una línea del tren y siempre pasa cierta hora aunque, qué raro que pase a las 11, mayormente pasa a las 12, a las 7 es ahora vamos con mis sueños de uno no but... no No me sale el F aquí Ahí está No, maldita Eso no me sale al final, qué colera Oh, qué suerte Qué suerte, no la agarré Oye, oye, abre tus ojos Toma Activa No sé cómo logra adivinar todos mis movimientos Mira Ah, por fin Dije que se me rayó otra vez Marvel superhéroes La final, gente, con Thanos Oye, el trajito negro Esos melones que se le mueven Noten bien los melones, gente, cómo se mueven Beautiful night, LA ¡Vamos! ¡No! ¡Casi me sale! ¡Caramba! ¡No! ¡Me salió! ¿Qué? ¿Y cómo me atrapó ahí en esa parte? ¡No! 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 ¡Míranme un agarro! ¡Qué pendejo! ¡Bien! ¡La agarré con las justas! ¡Con las justas la agarré! ¡Vital Time Game Bonus! ¡3! ¡5! ¡Bien! ¡Bien! ¡La agarré con las justas al final! ¡Ven acá! ¡Un Perfect! ¡Un Perfect lo va a hacer! ¡Oh! ¡Dios Perfect! ¡Me sorprende con ellas son sus gemas hasta ahorita! ¡Me sorprende! ¡Me sorprende! ¡Miren cuánto actitud hay un par de golpes! ¡Bien! ¡Con un especial al final! Hoy fue un video cortito gente Como ven no me tomo mucho esfuerzo Pasar la final Porque ya estaba acostumbrado A jugar bien con este jugador Con este jugador mejor dicho Ha retornado a la tierra En la mansión La gente es una familia Se convirtió en un X mutante Y bien gente eso fue todo por hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Apoyarme con su buen like Comentar que tal les ha parecido el video Y que otro juego quieren que juegue terminando la saga Y más nada Gato Noctuno se despide Hasta el siguiente video amigos Chao